Música Comienzo aplicando una prebase y el día de hoy voy a utilizar la de la marca Lorac porque Esta es la paleta que se usará el día de hoy, se llama Mega Pro 2 Y para sellar la base o la prebase más bien se utilizará el tono Costard Que es un tono cremita con subtono amarillo Después este tono que se llama Chowney será nuestro tono de transición Y lo estoy aplicando con la brocha 224 Música De tierra anaranjado, o sea un terracota precioso Y lo voy a poner con la misma brocha sobre el tono anterior Música Aquí pensé, ah caray porque no veo bien, necesito mis lentes No, no le había quitado el plástico a la paleta, ay que oso Después con esta brochita sintética voy a raspar el Jumbo Pencil de NYX En el tono 602 Dark Brown y lo voy a poner únicamente en la cuenca Pero fíjense lo que sucede cuando ya pongo prebase, que queda súper fijo Y me costó un poquito de trabajo ya difuminarlo, pero no importa La cara dice, oh my god, que pasa aquí Pero apenas está comenzando el maquillaje Les invito a que se queden hasta el final, esto no se va a quedar así de feo y parchado No, que pasó Después tomo el tono de transición, que es el tono Tangerine Y lo voy a poner encima, en el mismo lugar en donde lo apliqué primeramente Después tomo el tono Saddle Esto lo aplico únicamente en la cuenca Perdón Y voy a trazar como un tipo de V invertida, acostada La brocha me ayuda perfectamente a hacer esto Y también lo voy a poner cerca del lagrimal Como quien dice, voy a sellar todo lo que hice con el Jumbo de NYX en café Regreso a la brocha con la que apliqué el tono de transición Y difumino, obviamente que sentido tendría si no difumino, ¿verdad? Después, voy a usar esta sombrita de Colourpop que se llama So Kiche Es una sombra muy bonita porque es entre café, con ligero dorado, cobrizo, con unos destellitos Hay morados preciosos Primero la aplico con una brocha en lengua de gato Y después lo pongo con el dedo para que tenga un poco más de intensidad Vuelvo a la paleta y únicamente voy a aplicar el tono black en la cuenca Para darle más profundidad a la cuestión Y uso este delineador de nombre Mate Liquid Liner Que es la cosa más sencilla que yo haya utilizado hasta este momento en mi vida Es una cosa preciosa, súper mate, hermoso, se los recomiendo mucho Pongo una ligera capa de máscara de pestañas, esta es de Tarte Light Camera Lashes, se llama creo Y paso a la piel Y uso la base de maquillaje de Estee Lauder Double Wear Maximum Cover en el tono Medium Deep, pueden creerlo Uno antes del más oscuro Siempre que uso esta base lo digo Porque vean en el Gasparin Fantasmín que me voy a convertir Hasta las voy a espantar ahora Lo estoy aplicando con la de Real Techniques Esponja Hago mis cejas y ya saben que hay un video muy profundo de este tema Y lo dejo en la caja de información Y utilizo estos dos correctores Este es de Maybelline Instant Edge Rewind Y encima le pongo el de Nars Radiant Cream Concealer en el tono Ginger Para integrar lo anterior voy a utilizar la brocha número F86 de Sigma Que siendo en esta sale mucho mejor difuminarlo con la esponja Por eso terminé con la esponja Como la base de maquillaje me queda súper clara Si lo pueden ver O sea si se oxida un poquito pero hay que ayudarle Entonces voy a hacer un contorno bastante intenso Y estoy utilizando esta barra de la marca Maybelline Que en sí es una base de maquillaje Pero creo que esta no la venden aquí Se llama Fit Me Shine Free En el tono Coco Nuts Entonces siempre que una base de maquillaje te queda clara Pues hazte un contorno así bien intenso Y yo creo que te va a quedar bonita A mí me gusta como queda así Sellaré todo esto con un polvo translúcido Yo uso el Benay Banana Luxury Powder Que es el de siempre Y haré la técnica baking Que ya tengo un video profundo Hablando de este tema Se los voy a dejar aquí como video sugerido O en la caja de información Ya saben Así que a partir de ahorita Seré un pambazo Y los pambazos se estaban ahogando Así Como este es un maquillaje dramático Voy a usar las pestañas postizas De House of Lashes En el estilo Noir Fairy Oh my god Que hermosas pestañas Me encantan Y también voy a hacer el contorno algo intenso Por el mismo motivo De que la base me queda Algo clarilla Paso debajo de mi ojo Y voy a usar un delineador negro El que quieran El que tengan yo Estoy usando el de Adara Y esto lo voy a difuminar Porque me gusta que el delineador En la parte de abajo Este difuminado Tomo el tono Tangerine Que es el tono de transición Y quien sabe que estaba viendo Miren que cara estoy haciendo Creo que Algo no le gusto a la señora Mitzi Oh my god Regresando a la paleta Voy a tomar el tono Forest Que es este verde precioso Y lo voy a poner Cercano Llevando el delineado Hacia abajo Únicamente hasta la parte media Porque tengo mi ojo chiquito Y esto es lo que Favorece a mi ojo pequeño Después voy a poner Una ligera capa De máscara de pestañas En las pestañillas inferiores Y así nos está quedando Este maquillaje de ojos Dramático Un coquetón Y recuerden Que yo me estaba yendo a trabajar ¿Eh? Este es un maquillaje Que les posteé por Instagram Y que les estoy compartiendo En video Un break Comemos manzana Y bailamos un poco Jejeje El iluminador utilizado Es este de Colourpop En el tono Wisp Y lo pongo con mi dedo Porque creo que me gustó Un poquito más Que he aplicado con la brocha Y sobre este Voy a poner el de Becca En el tono Champagne Pop Con la brocha En abanico Esta es de Marifer Pongo en la punta de mi nariz Y el labial No me gustó Así que no lo pelen Después de la paleta De Morphe de rubores Uso este tono oranja Descargo en mi mano Para que no vaya a parecer Heidi Como siempre Casi siempre Y lo aplico sobre Las manzanas de mis mejillas El delineador que utilicé Es el de Colourpop Se llama Lippy Pencil La línea Y el tono es LBB Delimito Y para rellenar los labios Utilicé Lippy Stick En el tono Silk Mate Atomizo con la agüita De Urban Decay All Nighter Y así nos está quedando Este maquillaje Dramático Festivo Con brillo Con Olé Saludos a España Finalmente así quedó Este maquillaje Para irme a trabajar Este arreglate conmigo Espero que les haya gustado Si fue así No olviden dejarme Su dedito arriba Y seguirme por las redes sociales Si desean estar Un poquito más En contacto conmigo Les envío un beso gigante Nos vemos después Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!